Desde Nueva York, el grupo que enamora, el grupo que enamora Ay corazón, que dolor, que dolor Échale, el traidor Gustavo, Brooklyn, Nueva York Quédame a tu lado, no me dio buen resultado Siento decirte que al final, eso no ha funcionado Puedes darte cuenta, que perdió más de la cuenta Y si tú te quedas sin amor, si es que sientes ausencia Es que mi corazón, para tanta desilusión, se me fue diseñado Si esto fue un juego, te me hice por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad, y ahora solo los sentimientos en mí pueden provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, hoy no puedo reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Y ahí va, para los misteriosos De la cumbia Brooklyn, Nueva York Goza Si esto fue un juego, te me hice por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo los sentimientos en mí pueden provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, hoy no puedo reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Ay, ay, ay ¡Oh, wow! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, wow! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡No, eso me Brady! ¡Suscríbete!